Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O del grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor, que vea Que se haga conforme tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y el grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los mudos El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Porque Jesús está vivo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame 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 Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar RENUEVA ME Señor Jesús Ya no quiero ser igual RENUEVA ME Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más de ti RENUEVA ME RENUEVA ME Señor Jesús Señor Jesús RENUEVA ME 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón sabe decir Santo, santo eres tú Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Lo puede sentir en aquel que está a tu lado Lo puede sentir dentro de tu corazón Lo puede sentir en ti Baño Lo Może Lo puede sentir dentro de tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 mañana, así como las aves trinan para ti, con hinos y salmos Señor yo te alabo, tú mereces la gloria y el poder, porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad, porque sin ti camino como un aberrante, porque sin ti no vale la pena vivir, pues yo te amo pues yo te amo pues yo te amo oh 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 De corazón a corazón, manifiesto mi amor, aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te salvo, aleluya, Señor. De corazón a corazón, yo te canto esta canción. De corazón a corazón, yo te exalto, mi Señor. De corazón a corazón, yo levanto adoración. De corazón a corazón, manifiesto mi amor, aleluya. Te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te salvo, aleluya, Señor. Aleluya, te amo, aleluya, Señor. Aleluya, te salvo, aleluya, Señor. Aleluya, te salvo, aleluya, Señor. Aleluya, te salvo, aleluya, Señor. Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. 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 Mi corazón y tu corazón. Qu realizezco Google. Te Bowman, tú tienes la dirección. ¡Gracias en lugar. Y quedarte aquí en mi corazón. Pefather Amén. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi ser. lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios lléname, lléname 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 Gracias por ver el video. 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 Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Sobre mí, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy, pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas, a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia, cambiarás mi corazón. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mí, me hablo, a tu presencia. Mi corazón, en Espíritu de Dios, sobre mis y caleidos, sobre mí, me hablo, a tu presencia. Másments Yo no lo hace, porque اورaní a ti, de ser una esposa, para encontrarla vida. Y eres la rosa más mea, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. que Dios nos dejó, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. ¡Gracias! Toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control, y a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón, y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito. Señorito, mira a mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida. Jesús, toma mi vida. Jesús, toma mi vida. Jesús, toma mi vida. Tú, tú mi alfarero. Tú, mi alfarero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Bautízame Señor con tu Espíritu Santo Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Bautízame Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo, si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor. Sáname Señor con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Ven a controlar todo mi ser, ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu Santo de Dios. Espíritu, 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 Espíritu. Ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven. Ven, Espíritu de Dios. Llena mi ser, llena mi ser, toma mi vida. Toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, amor, armar a natal. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Espíritu de Dios, ven a mí Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Espíritu de Dios, úngeme Llena mi necesidad Llena mi necesidad Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Recibe mi necesidad Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Vengan mi necesidad Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Llena mi hermoso Ven, Espíritu de Dios, ámame ¡Gracias! El Espíritu de Dios sobre mí, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven, Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos y mi fe. Poco a poco llegas a inundarme de tu luz, tú cambiarás mi pasado. Cantaré en el Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón, cambiarás mi corazón. Me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. ¡Gracias! Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Dios, hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros. Por eso, testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Tan cierto como el aire que respiro. ¡Alabado seas! Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le abro. Tan cierto que cuando le abro, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí. Ven, sí. Sí, señor. Sí, señor. Ten cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le abro, Él me puede oír. Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y Amor El tiempo se alienta a ti tu amor Se siente su Espíritu y Amor Eres Santo Señor Santo, Santo, Santo Mi corazón me adorará Mi corazón solo sabe decir Santo, Santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire y te respiro Alábalo Tan cierto como en la mañana Se levanta el aire y te respiro Se levanta el sol Tan cierto que cuando le ha muerto Puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es la voz Y llena la paz y llena la paz y la tierra Se siente su presencia entre nosotros Pues sopla El Señor El Señor nos alienta y sacrifica a vos Rescite su Espíritu de amor Eres Lévese Santo Santo, Santo, Santo Santo eres tú Corazón, Santo, Santo Corazón, Santo, Santo Solo sabe decir Santo, Santo eres tú No se le daba Como daba Sin estudio Oh Escríbete al canal En� En 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!